Concierne a todos. Es un lugar en el planeta que tiene la comida más rica que yo he comido. Es deliciosa. Y en esa ciudad creo que le daría el número uno de comida más rica en todo el universo. Y las mujeres y el público y los gritos y la música y por la música está Camila hoy aquí y esto que vamos a tratar es un poquito de lo que México le brinda al mundo con sus dialectos, con sus culturas. Esto es el zapoteco y se llama la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro punto más aquí, papiérselas. Si alguien te habla de mi presencia Diles que yo soy tu negro Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y que no debe olvidar Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y que no debe olvidar ¡Vamos! 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 Aún emagre en mí, me guí tu vida, si tú me Necesaban en mí, ¿qué?